¡Ahí te va mi amigo, Alfredo Agudelo! No te enaltezcas ni te creas tan importante Pues de mi mente y corazón logré sacarte Me demoré pero al fin te eché al olvido Y a mí no provocas ni siquiera un suspiro Creíste que al no ser más parte de mi vida Iba a sufrir tu partida, iba a llorar por tu amor Te equivocaste y aunque me costó olvidarse Ya ves no me quedó grande, mi valencia fue mayor Y aunque tú has sido el peor fracaso en mi existencia Con fortaleza y paciencia te saqué del corazón Y aunque tú has sido el peor fracaso en mi existencia Con fortaleza y paciencia te saqué del corazón Diego Hilarion, puro amor y despecho Vete de mí, no me hagas más odiarte Porque cada vez este desprecio es más grande No quiero verte nunca más en mi camino Mejor ni te hubieras cruzado en mi destino Creíste que al no ser más parte de mi vida Iba a sufrir tu partida, iba a llorar por tu amor Te equivocaste y aunque me costó olvidarte Ya ves no me quedó grande, mi valencia fue mayor Y aunque tú has sido el peor fracaso en mi existencia Con fortaleza y paciencia te saqué del corazón Y aunque tú has sido el peor fracaso en mi existencia Con fortaleza y paciencia te saqué del corazón Te saqué del corazón Con fortaleza y paciencia te saqué del corazón